El Centro de Meñezas 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 hacia los presentores tenemos todos que hemos hecho emocionalmente hemos emocionalmente con el trabajo de las las áreas que hemos hecho en este proyecto de aquí que es un compañero de aquí con la mamá y aquí es una idea fenomenal y bueno por esta ley como se ponde las cosas también estás dando todo el tema y no me lo estás dando pero es la que 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 Entonces, pues mira, acá vamos a ser muy importante, maravilloso, es una manera posible entre los que no fueran, porque hemos estado sintiendo muy ocupados de la gente, y ahora vamos a hablar de que estos días de recuperación, de la política que se lo usan, son más y menos, y para que las fuerzas estuportuantes de la vida de la gente. Bueno, hay también que me da alguna terapia que se les va a dar a la mezcla, y en las letras de la vida de la gente, y en las partes de la gente, y en las partes. ¿Fue? Perfecto. Bueno, esto es lo que se ha preguntado muchísimo, pero la que no tiene un físico, la que no tiene para tratar ya comer más, en el que no tiene una medida, comer más de la incursión, o no tener una cultura, o no tener una cuestión necesaria. Si hay una persona, una patología, o no tener ningún tipo de cultura, o no tener un tipo de cultura, o no terapia, entonces, la persona está tan grande, también, que no hay una cultura que se está impotente para una de las distintas. Ahora, en todo un tiempo que hemos dejado esta reflexión, no, por esto, porque como si yo creo que son profesores que están trabajando en el centro, y también tenemos una cara para ser un maravilloso que está gestionado, que para el tema de traducción, de entrenamiento, pues también me duele. Y tenemos una sensibilidad de que se entienda en el que existe, y como se está en el lugar en un estudio de una frase, que nos está en el momento en el que estamos hablando de que hemos ofrecido todo lo que sea en el centro, pues como se va a hablar también, que nos está bien, que es la única única que me falta, y me contigo ya muchos años, que estamos hablando de ello, que no se lo siguen así, no lo siguen así, no lo siguen así, no lo siguen y no lo siguen así, no lo siguen así. Porque se le creen a la suma de la calidad que hay, que se le hace un maravilloso y no se le hace un maravilloso y no lo siguen así, no lo siguen así, no lo siguen así, porque es un maravilloso y muy importante, muy importante. Y hay que invitarnos a pensar que nuestros compañeros, con turistas de intercambios, no tenemos que tener un poco de frente a un momento muy tarde, y a un de los que nos vemos en el taller, y a una de las primeras, con todo el mundo, cuando tenga la tabla de 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 la tabla. Y hay que tener un momento en el que nos vemos en el que nos vemos en la tabla de 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 la tab ter en las trazos me da con estas lovedestructuras se acordan dependiendo de la persona y no, no se sabe las mujeres personales que no se están tocando en una milla de sociais que no se está viendo en una caja de directuras que y le hacemos みたい一NoW no tenemos ni cuenta porque es una enfermedad innera es que una pandemia o una multitud que afecta рон don mesmo estas para los años que están matando y que es un de este contestado en que nos ha llegado con la medición y en que nos ha llegado con la medición y en que nos ha llegado a la medición de la medición. Y lo tenemos en 900, 900, 500, que viene en el mes de la academia, un mes de nuestro tipo de acto, esto es lo que vamos haciendo en nuestro tipo de acto, un tema de corto y de la academia, no estamos en el tema. Eso es lo que me gusta. como nos han contado, muchísimas gracias por las que me interese de cómo son ellas de comunicación y cómo se está desarrollando, se han desarrollado en los asuntos que las personas están presentando en la mente de la gente. Por lo tanto, como una situación de la vida de la vida de la vida y la vida de 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 la vida. Gracias.